Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto. Muy bien, excelente. ¡Guau! ¿Qué paisaje que te acompaña? ¿Dónde estás? Viste, estoy corto de fondo, ¿no? Claro, tímido, tímido de paisaje. Estoy en el Cerro Catedral, en Bariloche. ¡Qué lindo! De vacaciones, descansando. Sí, sí, me vine una semana, terminé mi álbum y me vine una semana a descansar a Bariloche. ¡Qué bueno! Así que ahora, cuando termine la nota voy a probar esquiar. ¡Ah, muy bien! ¡Te sientes suerte! ¡Suerte con eso, eh! Anda protegido, con casco y todo. Bueno, qué lindo, entonces recargando energías, después de meses de trabajo y recargando pilas también para visitarnos la semana próxima aquí en Mendoza porque vas a ser el protagonista de una de las fechas de nuestro Radio Week. Desde ya, gracias por haberte sumado. Correcto, ¿sabes qué? Estoy muy ilusionado con volver a Mendoza porque fui muchas veces a tocar con Salva Pantallas, que era mi banda, pero nunca fui con mi proyecto solista porque obviamente empezó en pandemia y se complicó para viajar y demás, pero estoy recontento de, nada, de poder visitarles y sobre todo, bueno, nada, en esta semana de medios allá voy a regalarles un show con mi guitarra. ¡Qué lindo! Me encantó. Bueno, recordamos que Santi formaba parte de este dúo Salva Pantallas, junto a Zoe Gotuz, una gran artista, y que desde el año pasado decidieron tomar caminos separados, pero se nota que tomaron la decisión correcta, Santi, para seguir creciendo desde lo personal y desde lo artístico, digo, porque ambos tienen un gran presente, les está yendo muy bien con sus carreras. Yo creo que sí, con Zoe nos reímos bastante de eso porque somos los dos bastante adictos al trabajo, por decirlo de algún modo, entonces en algún punto los dos sabíamos que el otro, la otra en este caso iba a trabajar un montón y por suerte fue así, ¿no? No paramos de trabajar ni un segundo y la verdad fue para bien, como dijiste. Creo que nos hizo bien, que nos permitió expresar cosas que por ahí en Salva Pantallas no habíamos logrado porque obviamente estábamos intentando que encajen quizás dos formas de decir o dos personalidades que estaban para estar solas en este momento. Igual, está muy bien, ¿no? Sí, es hermoso ver que a los dos les ha ido también luego de tomar esta decisión de ir por caminos separados. Vos te lo decías, arrancaste en un año re complicado este camino como solista, pandemia, sin escenarios, pero aún así lograste sacar tu primer disco Reset y luego hacer las sesiones de Reset con artistas muy grosos, colaboración con Abel Pintos, con los chicos de Miranda. La verdad que en este corto tiempo ha sido muy loco todo lo que te ha pasado. La verdad que sí, de hecho pasó tan rápido y fue tanto que lo voy procesando, todavía lo sigo procesando. Ya tengo, como te decía recién, un segundo álbum listo que va a salir este año. Entonces, hacer todo eso en nada más que dos años, dos discos, esas sesiones con Abel, con Miranda. Tengo grabadas también algunas colaboraciones con artistas que todavía no salieron, pero fue un montón de trabajo y cosas muy intensas que voy procesando de a poco. Claro, ¿y ese álbum nuevo ya tiene fecha de lanzamiento? ¿Algo que podemos adelantar? Mirá, lo que te puedo adelantar es que este jueves a las 18 horas voy a adelantar una canción nueva. ¡Eh, muy bien! El disco ya salió una. Sí, nadie nos ve, claro. Sí, exactamente, nadie nos ve y el disco va a salir durante la primavera. Es lo que puedo decir, no falta tanto. ¡Ay, no falta nada! ¡Claro! Me encantó, qué lindo. Bueno, y hablando de este adelanto, nadie nos ve, justo allí en pantalla estamos viendo las imágenes de este videoclip. Una canción que a mí me sugiere, por lo menos, como que dejar de lado las opiniones ajenas y decir, la verdad que no importa tanto el que dirán o quizás nadie está tan pendiente de lo que hago, me tengo que animar a hacer eso que tanto deseo. ¿Va por ahí el mensaje? 100%, exactamente lo que interpretás. ¿Sabes qué? Me pasó que mucha gente me agradeció por la canción. ¡Ey, mirá qué bueno! Porque te pasan, viste, con las canciones te puede pasar que te digan la tengo re pegada, o qué bueno, pero en este caso la recepción fue mucha gratitud y a mí eso es lo que más me gusta de hacer música, viste. Siento que es un mensaje que era bastante urgente, o por lo menos era urgente para mí, digamos, en esta coyuntura de que todo el tiempo la gente está mirando redes y mirando cómo le va a los demás y lo que opinan unos de los otros. Y yo siento que por ahí el peso de la opinión ajena tiene mucho más que ver con algo interno y con las neurosis que cada uno trae que con otra cosa. Entonces yo creo que si nos permitimos siempre tratar de obrar en la vida como si ese condicionamiento de la mirada ajena no estuviera, o tratar de tenerlo en cuenta lo menos que se pueda, es mucho más probable que estemos más relajados y que las cosas nos salgan mejor, viste. Incluso que a los demás les guste más lo que somos porque vamos a estar siendo auténticos. Tal cual, la invitación a ser auténticos en esta era en la que estamos atravesados, no por lo virtual, por lo digital, olvidarnos un poquito del resto y querernos más a nosotros mismos. La verdad que es una propuesta hermosa la que está en esta canción. Nadie nos ve bueno y con nueva música, con nuevos temas, me imagino que también crece muchísimo la ansiedad de volver a los escenarios, de encarar una gira, de visitar diferentes provincias. ¿Está en planes eso? Estoy cocinándolo a fuego lento a eso. Tengo unas ganas que no te puedo explicar y estoy planificándolo como nunca antes en mi vida había planificado una gira, así que pronto se van a enterar. Bueno, y ojalá esté Mendoza en ese recorrido. Pero dalo por hecho, por favor. Qué genio, Santi. Bueno, ha sido un placer enorme charlar con vos. Próxima semana va a ser uno de los grandes artistas que nos va a estar acompañando aquí en Radio Week, nuestro festejo de las radios del Grupo América. Así que gracias, Santi, por esta nota y por ser parte de nuestro aniversario. Te mandamos un beso gigante. Que sigan los éxitos. Si te parece, nos vamos a ir a la pausa con tu nuevo clip de Nadie nos ve, presentado por vos, ¿querés? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y quiero aprovechar para saludar a toda la gente de Mendoza y alrededores que estén viendo la tele en este momento. Decirles que los voy a dejar con una canción, los vamos a dejar con una canción que es el primer adelanto del disco, de la que hablamos recién. Espero que les guste, espero que si les gusta, después la guarden en sus plataformas, si me escriban qué les pareció y espero vernos pronto. Tengo muchas ganas de ir, de verdad. Me encanta el público de Mendoza, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para estar pronto junto a ustedes.